Muy buenas chavales, es Cremelo y estamos en Rainbow Six Siege Y hoy después de bastante tiempo desde esta última guía Toca que configuración es mejor en Rainbow Six Siege Vamos a explicar un poquito por encima que es cada una de las opciones que tenemos en Rainbow Six Siege Para que sirve, si es cómodo o no es cómodo usarlo Dependiendo de las opciones que sea y cual te podría venir mucho mejor En este caso nos hemos venido al mapa de Barlet Ya que es un mapa que nunca tenemos o que hace mucho tiempo que no podemos jugarlo ni verlo Pues por lo menos así nos da un poquito de nostalgia Pero antes de empezar obviamente agradecería un buen ratito de 5.000 likes para más guías de este estilo Y por supuesto me dejáis abajo en los comentarios cual queréis que sea la siguiente guía a traer al canal Empecemos por la sección de General Bombas en el orden para que en este caso pues tenga cierto sentido Aún así debajo del vídeo tendréis como estaréis viendo justo ahora pues una pequeña, un pequeño timelapse Para saber en qué momento está cada sección así no pierdéis tiempo en plan de oye Pues si me interesa ir a la sección de gráficos a ver cómo lo tiene Caramel o a ver cuál es mejor y tal Pues lo tienes por ahí ¿vale? Así que para eso tenéis por ahí el timelapse pero por supuesto es el ratito de 5.000 likes ¿vale? Empecemos por la privacidad de escuadra Voy a ir bastante rápido porque hay muchísimas opciones ¿vale? La privacidad de escuadra lo único que te hace es si quieres que la gente se una a ti solo con invitación O si en este caso está abierta para todo el mundo que sea otro amigo La siguiente es configurar el matchmaking Aquí puedes configurar en las partidas rápidas o casuales qué modos de juegos quieres que te toque Es decir puedes configurar para que te toque solamente rain, solo bombas, solo asegurar la zona o los tres Siempre tiene que estar marcada una de las tres opciones ¿vale? Es decir como te viendo por aquí siempre tiene que estar marcada una de las tres Si bajamos veremos que tenemos para modificar las preferencias del modo de campo de maniobra Es decir de caza del terrorista Podemos elegir una de las cuatro, las cuatro, la que nos dé la gana ¿vale? Para que nos salgan una de ellas, las cuatro o lo que queráis ¿vale? Aquí abajo podéis modificar más de lo mismo pero en este caso podemos ver Qué mapas queremos jugar en caza del terrorista o campo de maniobra Como solo lo queráis llamar ¿vale? En este caso para entrenar o para calentar como hago yo muchas veces Es pongo solo el mapa de casa y pongo solo el modo de eliminación Así sé prácticamente dónde está el respawn de cada enemigo y es mucho más fácil Me tengo que centrar simplemente en reflejos, puntería, etc Sin estar ahí esperando a ver dónde están los enemigos No porque me lo sé de memoria porque siempre tienen el mismo respawn El siguiente es el ping Dice envía y recibe pings, marcas de tus compañeros Esto básicamente es esto ¿vale? Lo tenemos por defecto marcado en sí ¿vale? Si lo tienes marcado por defecto no pues cámbelo Porque esto es lo que te va a indicar tanto a ti como a tus compañeros este ping ¿vale? En este caso aquí tú estás marcando pero también es el ping de los compañeros ¿vale? El número uno es porque en este caso tú eres el número uno ¿vale? Para la gente que no lo sepa este siempre va a marcar el número que tú eres en la partida ¿vale? Para que así cada uno de los ping de tu equipo que tú veas pues esté asignado a una persona Si lo ponemos en no pues no se va a ver ni los tuyos ni los de tus compañeros cuando te pinguen Mostrar detalles de la partida Cuando lo activamos va a poner por aquí tanto FPS, milisegundos y todas estas vainas ¿vale? Realmente esto es un poco más a nivel de información Yo personalmente cuanto más limpio esté el HUD ¿vale? Es decir lo que nosotros tenemos delante, la HUD Pues por mí perfecto Cambiar dentro del grupo de cámaras Sinceramente esta es una film que nunca he usado porque me parece bastante ortopédica Por el hecho de que puedes cambiar entre diferentes modos o grupos de cámaras Y bueno para la gente que quiera probar y tal que le dé Exceptuando el primer día que lo pusieron no volví a probarlo Así que en este caso no puedo decir mucho más sobre eso Drone tras la preparación ¿vale? ¿Qué significa esto? De normal cuando estamos haciendo la fase de preparación Lo que pasa cuando termina y empieza la fase de acción Es que si tú estás en ataque y estás droneando El drone de normal se te quita ¿vale? ¿Para qué? Para que tú empiezas a moverte en la fase de acción como atacante Esto pasaría en automático Si le ponemos encima automático Cuando a ti te destruyen el drone El momento que pasemos a la fase de acción Tú jugarás de normal Es decir jugarás con el personaje Etc, etc Si tu drone sigue activo Tendrás que darle manualmente para volver a tu personaje Y por último en este caso es manual ¿Qué quiere decir esto? Que en el momento que nosotros estemos en la fase de preparación En ataque controlando el drone Y se acabe el tiempo de la fase de preparación Y empiece la fase de acción Seguiremos manejando el drone Y habrá que darle manualmente al botón Para que vuelva a tu personaje Y puedas moverte, etc ¿Vale? Yo por eso lo tengo puesto en automático Que es más cómodo la verdad Repetición de la partida Este es un nuevo sistema Que han implementado hace relativamente poco Y es para que el juego guarde tus partidas Como ya sabéis actualmente Guarda las últimas 10 partidas que tú hayas hecho Si le pones la opción en no Pues no guardará las partidas que tú estás haciendo Lo recomendable es que sea así Pero bueno Canal de chat para PC En este caso como ya sabéis Está solamente para PC En Play 4, Play 5, Xbox En consola en general De vez en cuando se buguea y aparece un chat Pero de momento no se puede escribir por ese chat Así que esto en principio es Bueno Aquí pone solo para que podamos ver el chat de equipo Que podamos ver ambos chats Tanto el de equipo como el de todos Y en este caso está desactivado Yo lo tengo por defecto puesto en equipo Y pasaríamos a la sección de sonido Aquí tenemos tanto el idioma de los diálogos Es decir lo que van hablando de TC Esto solo está disponible cuando estás en el menú En vez de editar la partida Pues no se puede Porque no puedes cambiarlo en mitad de la partida de TC Aquí podemos cambiar tanto el menú de los idiomas Y los subtítulos Más de lo mismo Solo se puede configurar en el menú Aquí tenemos los subtítulos Si los queréis bien Pero como ya he dicho Por mi A mi gusto El tema de que estén saliendo letras Cada vez que habla un personaje Pues no La verdad A mi Cuanto más limpio el HUD El HUD Mejor ¿Vale? Tenemos el volumen principal Que es el que engloba todo el sonido Aquí tenemos el volumen de la música Y por último el volumen de los diálogos Como ya dije en su momento Esto Para mi gusto Cuanto más bajo Mejor ¿Por qué? Porque la gente se piensa Que va a escuchar más Si el volumen está más alto Pero no Realmente lo que va a hacer la gente Teniendo el volumen más alto Es saturar todo Y al que al final no escuche nada Yo por suerte tengo buen oído Por lo que puedo bajar bastante el sonido Y así tener mucho más detalle De todo lo que me rodea En ese sentido Pero bueno Esto ya depende También te digo una cosa Tanto de los cascos De lo que tú escuches De mil cositas ¿Vale? También es cierto Que hay muchísima gente Que juega por ejemplo en consola Y juega directamente sin cascos Por lo que bueno En este caso pues Que le suba ahí con el mandito a la tele Dale volumen papa Y a gustos colores ¿Vale? En este sentido Tenemos el rango dinámico ¿Qué es esto de rango dinámico en sonido? En un resumen muy grande Aquí lo tenemos por defecto Aquí lo tenemos para televisores O para monitores Si lo vas a escuchar Como ya he dicho Sin cascos etc Y por último Tenemos el modo nocturno Esto en un breve resumen Es que los agudos Los vas a escuchar mucho más agudos Y que los graves Te los va a bajar Vamos a hacer ahora mismo Un ejemplo con todo esto Vamos a ponerlo en alta fila de debilidad Por eso vamos a irnos aquí A un pasillo Para que se entienda mucho mejor Vamos a disparar hacia el fondo Me voy a callar durante unos segundos Mientras cambio estas opciones Noté claramente la diferencia ¿Verdad? Aquí vas a escuchar Muchísimo mejor El tema de los pasos Con el modo los turnos ¿Qué pasa? Que realmente los tiros Vas a escucharlo Como si estuvieran muy muy lejos Igual te disparan por la espalda A un metro Y tú te piensas que están disparando Desde muy lejos Esto obviamente hay gente Que sí que se lo pone De hecho creo que Spoils juega con esto No sé Sé que jugadores profesionales lo usan Pero también tiene una cosa Esto para acostumbrarse y mucho También es cierto que depende mucho De tus cascos De la configuración que tengas en tus cascos De la ecualización que tengas en tus cascos Depende de mil cosas Yo como ya sabéis Intento siempre tener las cosas Un poco por defecto Volumen del chat de voz Esto es Al menos lo que yo entiendo por esto Ya que bueno Son diferentes opciones Y las dos como que se llaman Prácticamente igual La verdad La primera es para que Tú puedas bajar y subir el volumen De los compañeros que estén en tu equipo Y esta de aquí abajo Es para tu voz en sí ¿Vale? Para que se escuche más alto O más bajito Silenciado en ventanilla activa Solo va a estar disponible para PC Y es que bueno Si tú le das a que sí En el momento que te salga Deja de escuchar lo que hay en partida ¿Vale? Es decir En el momento que te apule Si lo tienes puesto en sí Vas a dejar de escuchar lo que esté aquí Etc Modo de grabación del chat de voz Esto es fácil ¿Vale? Como quieres hablar con tus compañeros de equipo Pulsando para hablar Es decir Yo en este caso tengo configurado en el ratón Para que pueda hablar Por un botoncito del ratón En el momento que yo le dé Y lo mantenga Hablo Ya que al menos así lo tengo puesto Pulsar para hablar También está la opción del micro abierto Que siempre se te va a escuchar Todo lo que hables Etc De hecho hay mucha gente que se lo pone así Es en plan Tío Deja de comer galletas Tal cual Es en plan Tío Cierrate el micro Cállate por favor Y por último lo tenemos desactivado ¿Para qué? Pues para que no se nos escuche nunca Lo suyo es Pulsar para hablar Lo pones en la tecla O el botón que a ti te dé la gana Y así es mucho más cómodo Este es el que ya hemos dicho antes Para ver cómo se te escucha ¿Vale? A más lo subas Pues más alto se te escuchará A más lo bajas Más bajo se te escuchará Como pone por aquí Dice Establece el nivel de volumen A partir del cual El micrófono grabará Si el valor es cero El micrófono siempre estará abierto Si el valor es cien Estará siempre cerrado Lo suyo es Si te lo digo la verdad Ponerlo un cincuenta Ni para ti ni para mí Y os vais apañados Y pasamos a pantalla Para prácticamente Lo que vemos aquí Pues bueno Dependiendo de nuestro monitor Nuestra pantalla Nuestra tele Lo que nosotros Pues veamos ¿Vale? En este caso yo tengo aquí Dos monitores Son los dos exactamente iguales Así que bueno Elegid el que mejor sea El que más hercios tenga Etc etc Si no sale aquí Vuestro monitor Es que igual no está bien puesto Igual no es compatible O mil cosas más ¿Vale? Tema de resolución Es decir ¿En qué escala vemos Nuestro juego? Yo la tengo puesta En mi caso por defecto Pero bueno Si tenéis un PC mal O lo que sea Pues podéis ir bajándola Hasta por ejemplo A 720 Para que se vea Si es que siento que se va a ver Mucho peor Pero claro Esto es ya a nivel de rendimiento Lo suyo es Si puedes ponerlo a 1080 Que es por defecto ¿Vale? 1920 por 1080 Pues perfecto También puedes ponerlo en 2K 4K Pero eso ya depende Como ya he dicho Del monitor Gráfica Componente Rendimiento A nivel general De tu PC Modo pantalla Puedes ponerlo tanto En pantalla completa En ventana O ventanas sin bordes Yo tengo puesta en pantalla completa Esto un poco a gustos colores Y más que nada También por rendimiento Ratio de refresco Esto es Las veces que tu monitor Refresca una imagen A más hercios tenga Más imágenes Va a refrescar tu monitor Es decir Mucho mejor en resumen Yo en mi caso Tengo el BenQ Zowie Que dispone hasta 240 hercios Así que lo tengo en este caso Activo a tope de power Tenemos por aquí El ratio de aspecto Que esto es algo Bastante importante ¿Por qué? Por defecto Tu ves el juego A 16 novenos Habréis visto muchas veces A gente que tiene Como por ejemplo A jugadores profesionales O simplemente gente Que se quiere dedicar Al tema del competitivo Veis que su juego Es diferente Que está como estirado ¿Por qué? Pues bien Es por el ratio de aspecto ¿Vale? Lo normal Como ya he dicho Es poner 16 novenos Pero hay gente Que se lo pone en 4 tercios Vamos a ver la diferencia Que hay entre 16 novenos Y 4 tercios Y para eso Vamos a ponernos Por ejemplo En este estilo Vamos a ponernos Por ejemplo Como estáis viendo A nuestra izquierda Tenemos un árbol A nuestra derecha Tenemos el otro Vamos a ver En este caso Teniendo 16 novenos Así es como se ve Vamos a ver Como se vería Con 4 tercios Vamos a ponerlo justo por aquí Vamos a ver la diferencia Esto tarda unos segundillos Hasta que se actualice la imagen Vamos a ponerlo por aquí ¿Es mucho más fácil matar así? Obviamente sí ¿El juego está pensado para esto? Pues a ver El juego así se ve como el culo Porque como estáis viendo Se ve ultra estirado todo Aquí no podemos verlo Porque no tenemos a nadie de delante Pero una persona se vería Bastante estirada En el menú También se va a ver De forma diferente Se va a ver todo De forma diferente Incluso como estáis viendo Las letras se han hecho más grandes El menú de arriba O la interfaz Incluso ha cambiado Pero bueno Como ya he dicho Todo aquí se cambia ¿Vale? Incluso el menú Obviamente al estirarse la pantalla Pues tiene que modificarse Lo normal es ponérselo Como ya he dicho Un 16 noveno que es el serie Cuatro tercios Eres el segundo más usado Vamos a decirlo así Y el último es el 16 décimos Que es una pequeña mezcla Porque se sigue estirando Un poco la pantalla Pero no es tan exagerado Como el cuatro tercios Vamos a ponerlo igualmente Aquí lo tenemos Se sigue estirando Un poquito Pero no es tan exagerado Como el cuatro tercios El Vsync lo que hace Es sincronizar tu refresco de pantalla ¿Vale? En un resumen muy grande Casi siempre esto es malo Porque encima te hace ahí Como unas cosas raras en la pantalla Y de hecho Para los jugadores de consola Esto siempre es desactivarlo ¿Por qué? Porque de hecho Si tú lo tienes activado En consola Al menos en PS4 Casi terrorista te va a ir A 30 con esto activado Si tú lo desactivas Te va a ir a 60 como mínimo Y de hecho Actualmente diría que en PS4 Han aumentado los FPS Pero no sé si son FPS reales O simplemente han cambiado el baremo Pero bueno Eso es otro tema Pero bueno En este caso Vsync siempre he quitado Panorámica estrecha Que simplemente te pone Esas líneas arriba ¿Vale? Que en plan tipo cine Yo siempre lo tengo puesto No porque me parece bastante ridículo Y aquí venimos con el campo visual Esto es algo que no se puede Por desgracia cambiar en consola Es algo que se lleva pidiendo Muchísimo tiempo en consola Y que mejoraría bastante En la experiencia de juego Y mucho ¿Por qué? Vamos a hacer el mismo ejemplo En este caso Que con los árboles Vamos a ponerlo justo por aquí Y en este caso Nosotros tenemos un campo visual O un faux ¿Vale? Field of view Como se suele decir en inglés De 90 grados En consola lo tenéis en 60 ¿Qué significa esto? ¿Os acordáis que hemos dicho Que a la izquierda había un árbol Y a la derecha había otro? ¿Un tronco? Pues ya ha desaparecido ¿Vale? ¿Por qué? Y de hecho Si nosotros nos ponemos a correr Parece que corriamos mucho más lento Que por eso muchas veces La gente de consola O jugadores de consola Que vienen a ver Me dicen Caramelo ¿Por qué parece que en PC Se corren más rápido? Simplemente es un efecto visual ¿Veis aquí como que parece Que va más rápido? Simplemente es porque Vemos mucho más Y por eso es así ¿Vale? En este caso Yo siempre tengo puesto un 90 Lo más recomendable Si quieres cambiarte la resolución Es ponértelo en 4 tercios Y ponerte un faux Es decir Un campo visual de 75 82 más o menos Y por último Ya tenemos el tema de la calibración El tema del brillo Yo lo tengo puesto en 57 Porque en 50 Es decir En base Está bastante oscurillo Pero también depende Como ya he dicho De tu vista El monitor De como te dé la gana Ponerlo a ti Esto es más a gustos colores Lo tengo puesto en 57 Y ahora sí que sí Pasamos a los gráficos En gráfico Esto es un poco a gustos colores Pero no ¿Por qué? Porque hay unas opciones gráficas Que tienes que quitar 100% Si quieres hacer algo En este juego Tal cual ¿Vale? ¿Por qué? Vale vamos a tener Obviamente aquí nos pone La gráfica que nosotros tengamos A mí por suerte Bueno pues Nvidia me ha dado Hoy una 3090 Pues muchas gracias La verdad Gracias Nvidia Aquí te bancamos compañero Gracias por esta 3090 Que de hecho Era imposible de conseguir Por ningún lado Hace 5 meses me compré La 3080 Y me tardó un mes en llegar La 3090 Ni te digo lo que hubiera tardado En llegar Y el precio que costaría De locos Pero bueno Gracias Nvidia Por darme esta 3090 Gracias Titan Muchas gracias Y vamos a ver Calidad de textura Yo aquí lo tengo muy alto Pero lo he dicho Vamos a hacer una cosita Desde calidad general Hasta justo calidad de sombra Esto es como te de la gana ¿Vale? Es decir Si lo quieres poner en muy alto En ultra Todo lo que te de la gana Perfecto ¿Vale? O si lo quieres poner al bajo También perfecto Pero Desde calidad de reflejo Que lo tenemos justo por aquí Hasta abajo del todo Vamos a ponerlo en bajo O en no Es decir Calidad de reflejos Bajo ¿Por qué? Porque lo que te hace es Dar reflejos en mitad de las partidas En plan No quieres reflejos en mitad de las partidas Oclusión ambiental Más de lo mismo Efecto lente Más de lo mismo No queremos nada Esto Por si no hace campo Hacer zoom Es decir Que cuando tú apuntes Lo que no estés apuntando Se desenfoque Todas estas opciones Hacen el juego muy bonito Lo hacen muy realista Pero Es un shooter multijugador online Es decir No puedes tener el juego Que se vea muy bonito Y que a la vez Te sea práctico ¿Por qué? Porque que tú estés apuntando un sitio Y esté todo desenfocado Porque le hayas puesto esta opción O que le hayas puesto un efecto lente Para que te deslumbre el sol O no sé qué ¿Vale? O sea De aquí para abajo Todo quitado O en no Suavizado Esto lo puedes quedar O en TAA Y lo pones al 100% O lo pones directamente en no ¿Vale? Esto ya es un poco a gustos colores ¿Por qué? Como veis Cuando yo le pongo en TAA Se activa este Cuando le doy a no Se desactiva Porque esto lo que te dice Es la resolución A la que tú lo pones Como veis Yo lo pongo al 55% O al 50% Yo realmente estoy jugando Como si tuviera La resolución En 1360 Por 764 Obviamente esto lo vas a bajar mucho Y te va a ir muchísimo mejor El PC Pero obviamente vas a ver Como el culo De hecho aquí es como si estuvieras jugando Literalmente en No sé Algo más que una tablet grande Prácticamente No sé cuál es la resolución De la tablet Pero bueno Una pantalla pequeñita ¿Vale? Aquí lo que te interesa Es que se vea bien ¿Cómo? A 1920 por 1080 Esto más de lo mismo La netidez a la cual tú quieres ver Aquí siempre al 100% Por eso O TAA Con todo activado al máximo O en no Como veis Si yo lo pongo en TAA 100-100 Aquí me sube la memoria de vídeo O me pone 4090 ¿Vale? Si yo lo pongo en no Como veis me baja un poquito A 4082 Esto he dicho A gustos colores Pero siempre Y digo siempre Calidad de reflejos Oclusión ambiental Efecto lente Profesión de campo Para hacer zoom Todo esto en no O en bajo Y ahora vamos A la sección De controles En la sección de controles Es muy a gustos colores ¿Vale? En este caso Para teclado de ratón Te viene una opción extra Mejor dicho Para PC Te viene una opción extra Que es la entrada directa Ratón teclado Esto simplemente Si estás así Como te pone Recibe e interpreta Datos directos En bruto De ratón Lo que mejora La reactividad Es decir Que te reacciona Mucho más rápido Cuando tú le das Bla 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 Le das así Y listo Viste invertida del ratón Esto lo que hace Es que cuando tú Por ejemplo Mueves el ratón Hacia abajo Tú miras hacia abajo Si mueves hacia arriba Se mueve hacia arriba Pero pues si lo pones En invertido ¿Qué va a pasar? Pues si lo pones invertido Va a pasar Porque se invierte Tú le das hacia abajo Y se va para arriba Le das hacia arriba Y se va para abajo Muy raro De hecho conozco una persona Que es Tiny O Valor ¿Vale? El dueño de resist up Que juega así Juega con eso invertido Porque No sé A gente rara en todo el mundo La verdad Pero bueno Gustos colores ¿Vale? Sensibilidad horizontal del ratón Y sensibilidad vertical del ratón Aquí voy a poner mi sensibilidad Pero bueno Es un poco a gustos colores Tanto la vertical Como la horizontal ¿Vale? Y aquí tenemos la sensibilidad De apuntado Con el ratón Tenemos aquí Todas las miras Y sensibilidades ¿Vale? Esto tendré yo como Como una plantilla Para el futuro Para cuando se me pierda la sensibilidad Pues en este vídeo Lo tendrás Caramelo Que lo sepas Esto para la gente de PC Os digo una cosita Tengo un ratón diferente Seguramente al tuyo Tengo una alfombrilla Seguramente diferente al tuyo Tengo una sensibilidad Muy diferente a la tuya Seguramente Así que esto no te vale Porque esto es a gustos colores Tienes que empezar A probar tu misma sensibilidad Y esto va para ambas plataformas Tanto para PC Como para jugadores de consola No te fijes En la sensibilidad de nadie Porque nadie Es como tú en ese sentido Tú mueves las manos Tú mueves los dedos Tú te mueves De una forma totalmente distinta A otra persona Que puede ser parecida Por supuesto Pero siempre 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 Esto dejo muy claro Intenta buscar tu propia sensibilidad ¿Cómo? Probando Yo hasta que llegué a esta sensibilidad Que para mí es la perfecta Tuve que cambiar muchísimo Estas opciones Pero bueno Pasamos al siguiente punto Scroll de ratón En este caso Esto va a ser simplemente para PC En el scroll de ratón Lo que va a pasar Es que cuando yo le doy A la ruedita del ratón Me va cambiando de arma ¿Vale? Esto lo tengo puesto Porque bueno Me sale más fácil Que cambiar en el 1, 2 y 3 Si le doy a que no Pues tendría que cambiarlo Con el 1, 2, 3 armas Y etc ¿Vale? Despliegue dispositivos Esto es una función bastante importante Que para tantos jugadores de consola Como para PC Es imprescindible que esté siempre Y digo siempre En avanzado Por defecto No sé si te viene normal Pero poneslo siempre en avanzado ¿En qué se diferencia El normal del avanzado? Pues bien Vamos a verlo de forma normal Y es que cuando tú pones una carga O intentas poner una carga Como veis Si no te deja ponerla en ningún lado No te deja pues hacer nada ¿Vale? Aquí como veis En el momento que yo le doy al botón Se pone tal cual Esto en el modo avanzado No ocurre ¿Por qué? Porque en el modo avanzado Como vamos a ver justo por aquí Puedes controlar Cuando ponerlo Si quieres ponerlo o no Y lo que te dé la gana Esto viene muy bien Para hacer bandit trick Viene muy bien para hacer todo En el momento que yo le de En este caso A sacarla Como veis Saco la plancha Y no me la pone como antes No Antes le he dado directamente Y directamente me la ha puesto Ahora yo le doy así Tranquilamente por aquí Y le pongo O no la pongo ¿Vale? Es la diferencia entre normal Y avanzado Que en normal Tú no puedes cancelar Esta animación Y en avanzado Puedes hacerlo Las veces que quieras Esto para hacer Bandit trick O para hacer incluso El termite trick ¿Vale? Porque voy a hacer como que Planto aquí Y no Realmente estoy aquí Y le abro la puerta Y le abro lo que haya Que abrí en ese sentido Desplique de drone Tenemos tanto la normal Que es la base ¿Vale? Vamos a hacerlo por aquí En el momento que nosotros Le demos al 6 Nos metemos directamente Al drone ¿Vale? Vamos a ir para atrás ¡Ale hop! ¡Corre mijito! ¡Corre mijito! Ese es el desplique normal de drone Ahora si nosotros nos ponemos En el avanzado Lo que va a pasar Es que en el momento que nosotros Tiremos el drone ¿Qué ha pasado? Y seguimos por aquí ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que meternos Esto para hacer baiteitos y tal Está bastante bien Yo personalmente Pues no sé Soy una persona que Soy de costumbres Y me es bastante complicado Cambiarlas ¿Vale? Así que me acostumbré a jugar Con el desplique normal Y moriré con el desplique normal Así que compañero Casi la lío Aquí desplique de drone Ahí lo tenemos ¿Vale? Apuntar Esto obviamente es un poco A gustos colores Pero bueno Apuntar Mantener pulsado Inclinar Se lo tengo pulsar Para cambiar ¿Para qué? Para que en el momento Que yo me incline ¡Pac! Se quede quieto Si le vuelvo a dar otra vez Al mismo botón ¡Pac! 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 ¿Vale? Así se va a hacer Fascape bastante rápido Sinceramente Me parece mucho más cómodo Así que de cualquier otra forma ¿Vale? Porque puedes controlar Si quieres Pues Todo lo que vas haciendo Aquí estoy pulsando Los botones estándar ¿Vale? Que ahora os mostraré Que botones tengo puestos por defecto Pero bueno Estoy pulsando Q E Q E QE ¿Vale? Así para hacerlo mucho más rápido ¿Vale? Así se hace fácil mucho más rápido Tengo que decir que solo me sale bien Para la izquierda En el lateral derecho Me sale un pelín más lento De hecho Bueno Está un poco ahí más Habría que ponerlo mucho más Pero bueno El tema es printar Lo tengo puesto en mantener pulsado Agacharse lo tengo puesto en pulsar Para cambiar Tumbarse me hace lo mismo Y andar lo tengo puesto en mantener pulsado Ahora bien ¿Qué controles tengo yo aquí? Aquí lo tengo bueno Como veis En el tema del mando Esto un poco Pues a gustos colores Como ya he dicho Porque lo que tiene en este caso Es sensibilidad Y poco más Por lo que Cada uno que coja la suya Personalizar controles Aquí tengo todo por defecto Exceptuando un par de cositas Como veis Tengo pulsar para hablar Como he dicho En un botón de ratón Para no distraerme Cuando quiero hablar con alguien Así que bueno Sí que es cierto Que este botón no me viene muy bien Porque en el momento que yo le doy No estoy cogiendo bien el ratón Y no puedo disparar bien con el ratón Pero bueno Son cosas que pasan Y a ver Es que hay muchas cosas que usar compañero Lo siguiente que tengo Para que he cambiado Es el tema de agacharme Yo me agacho al control ¿Vale? Me agacho al control En el tema de rappel Me hace el mismo cambio Al mismo botón Me tira al suelo A la C ¿Vale? Yo me tiro al suelo Al botón C ¿Vale? Me parece bastante más cómodo Y bueno Vais a ver Porque de hecho Hice un vídeo hace algún tiempo De como juego Rainbow Six Siege Puse el tema de mis manos Puse el tema de los controles Y con un mismo dedo Puedo llegar a pulsar Hasta 4 o 5 teclas a la vez ¿Vale? Por eso pues no sé Creo que tengo las manos Bastante rápidas De hecho muchas veces Me han dicho que tengo manos De pianista La verdad Por mis dedos largos Y todas esas páginas Pero bueno Más cositas que tengo por aquí Diferente El tema del cuerpo a cuerpo Mi ratón por suerte Tiene varios botones En el lateral Y uno como ya he dicho Es para hablar Y el otro es para acuchillar Yo acuchillo con el ratón Así por eso Soy bastante rápido Para así decirlo Cuando hay alguien cerca Y por un susto Justo en el ratón Es decir lo tengo muy a mano Ya que el pulgar Es bastante rápido En ese sentido Por todo lo demás Está por defecto ¿Vale? Aquí lo podéis hacer Como os dé la gana Esto ya pues es un poco A gustos colores Pero bueno Aquí habríamos acabado Con la sección de controles Y por último Como ya he dicho Vamos a la sección De accesibilidad La última opción En este caso Que han puesto en Rainbow Six Y en este caso Es preconfiguración De la accesibilidad Del color Esto es literalmente Para la gente Que tiene problemas de vista ¿Vale? Pero no al nivel Que no ve un carajo Sino al nivel de por ejemplo Que será el tónico ETC ¿Vale? Tenemos por aquí Deuteranopia La verdad es que no lo he escuchado nunca También te digo Protanopia Tampoco lo he escuchado nunca Pero bueno Trinanopia Tritano Tritanopia Tampoco lo sé La verdad No sé muy bien ¿Qué es esto? Le damos a personalizado Al menos Los que no tengáis Ningún problema visual En ese sentido En mi caso ¿Cuál es el mejor color O el que más suelo poner? Suelo poner El rojo O el verde ¿Por qué? Porque es el color Que más alto contraste Tiene con respecto a todo Si lo ponemos En lila Puede ser O en lila morado Puede ser que en mapas nevados Como por ejemplo Charlet Cuando estás fuera No veas demasiado bien la mira ¿Vale? Aún así Lo he dicho Esto es un poco a gustos colores Es cierto que tiene algo de sentido El tema de Hay ciertos colores Que tienen más contraste Que otro Con respecto al fondo Pero bueno O verde O rojo O el que os dé la gana Aún así Os podéis poner La opacidad que os dé la gana ¿Vale? Si por ejemplo Lo vamos a poner Por ejemplo En verde Pues puedo ponerle la opacidad ¿Qué es la opacidad? La opacidad Vamos a decirlo así Es la cantidad de color Que tenemos en este caso La cantidad de visible Que está esa imagen Es decir La mira está de un color verde Al 100% Es decir Que se va a ver perfectamente ¿Veis la mira que se ve muy nítida? Eso es por la opacidad Y ahora mismo Le bajamos a nosotros Esta opacidad Del 100 Al 32 Por ejemplo Vamos a ver que esa opacidad Al haberla bajado Va a hacer que se vuelva Mucho más transparente O invisible Así que en mi caso Lo suyo no es ponerlo al 100% Porque entonces Es cierto que tapas mucho Con lo que puedas tener delante Pero Un 80% Un 75 O incluso Como yo tengo puesto A un 55-60 Que de hecho Mira vamos a hacer ahora Una cosita Vamos a ponerlo a 60 Para que se siga viendo Ese verde Es decir Siga habiendo un contraste Para diferenciar Donde está esa mira Pero también se siga viendo Un poquito Lo que hay justo detrás De esa mira Preferencias de chat Ayuda con el chat Y pista Si le damos a no Como veis No va a aparecer aquí abajo A la derecha Absolutamente nada Pero si lo cambiamos de no Así Nos va a tener una pequeña Ayudita visual ¿Vale? ¿Para qué? Para que nos diga que bueno Que si le damos a la i Que nos va a pasar eso Que si le damos a tal botón Que pasa tal cosa Más limpio tenga mi pantalla Pues mucho mejor Escalar el chat Esto es para lo grande Que quieres que se vea el chat ¿Vale? Vamos a ponerlo todo esto Para aquí Para que solo lo veamos Yo lo tengo puesto en 100 La verdad es que Lo tengo puesto un poco Ahí por defecto Si lo ponemos Bueno Si es que se ve para aquí ¿Vale? O sea Vais a ver que bueno Se ve como pues Ultra grande Ultra pequeño Esto ya depende De lo que veas tú Esto no es nada Como totalmente digo Pero bueno También depende de la pantalla Que tengas El monitor De lo que te dé Absolutamente la gana Hay que ponerlo yo Al 100 O incluso Venga Nada más que darle aquí al 100 O podéis hacer el fondo del chat Aquí lo tengo puesto en transparente Pero puedo ponerlo en semi-transparente U opaco ¿Qué significa esto? Que en el momento que yo escribo Pues detrás del chat Detrás del chat Como veis Se vea oscuro o negro Bácticamente ¿Vale? Lo tengo puesto en transparente Por si alguien habla en mitad de la partida Pues pues me distrae ¿Vale? Porque si está puesto de esa manera Como veis Mucho mejor así ¿Vale? Que no me distrae tanto No ha un color tan pan De alto contraste Como es el negro Y mi gente Por aquí habríamos acabado Toda esta pequeña mini guía Para consejitos Tips y tal Que es bastante complicado a veces Y muchas veces Te perjudica Y mucho el Hostias Es que no me gusta como se ve Me impide mucho jugar Que a mi me ha pasado ¿Eh? Yo de hecho Con ciertas cositas Como puede ser El tema del faux De hecho Por eso no juego en consola Porque el tema del campo visual El tema de estar tan pegado Es que parece que estás muy pegado Con el campo visual al 60 Estás muy pegado a la pantalla Yo por eso no puedo jugar ¿Vale? Prácticamente Hasta que no estamos a gusto Con como jugamos Pues no nos sentimos a gusto Y disfrutamos del juego Así que en este caso Espero que os haya servido muchísimo Este vídeo De mucha ayuda Obviamente como he dicho Un retito de 5000 likes Para más videitos Guías de este estilo Y espero que me digáis Muchos más Un placer Obviamente si no estás suscrito ¿A qué esperas para suscribirte? Mi nombre es Carmelo Es mi apellido Y un placer Nos vemos en este vídeo Adiós ¡Gracias! 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 ¡Gracias!